Doctora, hoy hay esa marcha, la marcha de las S, han llegado al extremo, Ana Rosa, de lo que uno dice la locura. Va a un enfrentamiento contra la Guardia Nacional. ¿Cómo mira usted esos hechos de violencia que han ido sumándose progresivamente en la vida del país? Sí, habría que ser ahí un poco responsable, saber exactamente si hay sectores que de verdad acompañan, sectores que adversan y que desean cambios o estructuras distintas y que tienen en este momento una oportunidad fabulosa y es sumarse al proyecto de reflejar lo que verdaderamente desean para el país. Hay que ver si estas personas están verdaderamente convocadas a esta violencia o van realmente en una posición pacífica y se encuentran con la violencia horas después. Esta convocatoria terrible, esperemos que sea otra de las situaciones que no son ciertas a través de las redes, pero de ser ciertas estaríamos en presencia, hay otra situación de otra tipicidad que han querido desconocer. Así como se ha pretendido desconocer la jurisdicción militar para civiles, se ha pretendido desconocer que sea típico el uso de heces fecales. Sobre eso quiero conversar, porque internacionalmente, incluso anterior a la revolución, desde el año 1975, para ser exacto, hay una convención en contra del uso de armas biológicas de manera internacional. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de bioterrorismo. Sí, sí. No lo ha inventado la revolución, no lo han inventado nuestros voceros. Es un compromiso internacional de la República. ¿Cómo entonces esta situación donde hay un llamado claro, no solamente de gente de manera espontánea, sino de líderes, líderes de la oposición que han llamado a hacer uso de excremento contra los sentinelas en estos casos? Claro. No solamente es el uso de armas biológicas. Los acuerdos internacionales, válidamente celebrados por la República, tienen rango supraconstitucional siempre que mejoren nuestra legislación interna. Como en Venezuela, la legislación sobre armas químicas, pues, es poco establecida porque es un fenómeno. Toda ley responde a fenómenos que ocurren. Nosotros sería, quizás, tengo entendido que hubo unas denuncias de utilización de armas químicas, incluso hace poco, por algunos diputados, en relación con una herramienta del ejército que se llama portina de humo. Dijeron que el Estado estaba utilizando gases químicos y hubo una denuncia de esto. Y entonces se revisó la legislación, que además no era cierto, pero se revisó la legislación y nos encontramos con el acuerdo internacional. El uso de las armas químicas, y en este caso las heces humanas, de animales, generan consecuencias que no van dirigidas a un solo sector, a quien recibe el arma. Esto queda en el... por eso es que está regulado internacionalmente, porque puede prolongarse o puede extenderse a las poblaciones, a las aguas, puede contaminar terriblemente las personas especialmente vulnerables, niños, ancianos, pueden ser objeto de... Chirichia coli se llama... Es que hasta hepatitis, la hepatitis, la hepatitis y otras bacterias con unos niveles de contaminación. Sí, ¿por qué es bioterrorismo? Porque se extiende no solamente a la persona... No solamente a quien va dirigido. A quien va dirigido. Eso se puede volver incontrolado. Los daños colaterales. Así es, en el tiempo, en la... Hay una... tan simple como pensar en una conjuntivitis, tan sencillo como pensar en eso, que es absolutamente contagiosa, de muy rápido contagio. Eso es un arma biológica, está tipificado y no está fuera del ordenamiento. Confunden a sus seguidores y les dicen, en ninguna parte, dice que sea delito, Claro que sí, el uso del arma bioquímica es delito, está completamente tipificado, tiene penalidades altas. Las personas consideran que son delitos de... no, son delitos con penas altas. Y toda esta situación no nos debe llevar a confrontarnos en escenarios penales, debe conducirnos a lo único civilizado que es definitivamente sentarnos a discutir cuál es el destino que queremos darle al país. Gracias.